Estamos con la Guardia de Huracán. Gaby, primero, impresiones de este empate durísimo ante la Guardia Urquiza y Visitante. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno, un partido, como dices vos, durísimo. Si bien nosotros veníamos trabajando para lo que iba a ser este partido, sabíamos que iba a ser en todas las líneas muy intenso. Creo que, obviamente, abrir el marcador nosotros también nos daba mucho más la confianza de salir a buscarlo, de ser protagonista. Y bueno, después termina con un empate que claramente, bueno, por ahí, cosa que tiene el fútbol. Es un gol en contra, digamos, pero bueno, siento que fuimos merecedoras de un triunfo. ¿Qué pasó en ese gol? Porque desde afuera vimos que Sofía, la arquera uruguaya de la Guay, le pegó, no tan potente, pero entró. Le pega a una jugadora nuestra y bueno, justo Abby creo que le habrá tapado la barrera, entonces nada, queda desviada, le pega a una de nuestras jugadoras y entra. Cabe destacar que pasó Boca, pasó San Lorenzo, pasó la Guay Urquiza y Huracán sigue invicto todavía. Bueno, sí, como te decía recién, nosotros laburamos para esto todos los días. Sabíamos que enfrentarnos a estos equipos que siempre están arriba en la tabla iba a ser durísimo, pero bueno, nosotros también confiamos en lo que tenemos, tenemos nuestro objetivo y siempre queremos ser protagonistas y pelear arriba ahí en el torneo. ¿Tienes confirmado si se va a jugar contra Ignacia la próxima fecha en el Ducó? Tenía entendido que sí, esperemos que sí, siempre queremos jugar en nuestra casa, en el Ducó, con nuestra gente y que sigan abriendo los estadios, tanto nosotros como los demás equipos, así que esperemos que sí. Te quería preguntar, durante el partido se filmó con un dron, no sé si lo viste, te percataste eso. Sí, sí, lo había visto, pero bueno, sé que no está permitido, pero no sé bien qué es lo que pasó, quién habrá dado el ok. Y por último, Gaby, ¿qué le diría a todos los hinchas de Huracán? Porque realmente este equipo lo representa. Bueno, sí, siempre, hoy en la arenga el técnico decía eso, de que tenemos que representar muy bien la camiseta que estamos vistiendo y bueno, estamos en eso, eso es nuestro objetivo. Muchas gracias, Gaby. No, gracias a vos.